Se cumplen ya 33 días del cierre de la Administración Federal y la agencia del FBI. También se ha visto seriamente afectada. Agentes especiales anunciaron que su capacidad operativa ha sido limitada y que en estas circunstancias no pueden seguir protegiendo ni sirviendo al pueblo de los Estados Unidos. Los agentes continúan trabajando sin cobrar desde el pasado 22 de diciembre. La noticia de esta hora con Carolina Valladares. ¿Qué tal? Buenos días desde el Congreso de los Estados Unidos. La falta de acuerdo entre demócratas y también republicanos sobre esos presupuestos federales en los que la Administración Trump, de hecho el presidente, se empeña en incluir esos 5.700 millones de dólares que quiere para construir su bonito, dice, muro en la frontera con México. No solamente han llevado a este gobierno a cierre parcial de la Administración, se cumplen ya 33 días este miércoles, sino que son muchas las personas trabajadoras afectadas por este cierre, cerca de 800.000, entre ellos también aquellos que trabajan para el Bureau Federal de Investigaciones. Y precisamente el FBI, al menos su asociación de agentes, publicó un demorador informe. He estado trabajando por mucho tiempo en la investigación sobre los maras albatruchas, por muchos años. Hemos estado a cargo en contra de la detención, de los asesinatos, y también de la ayuda en contra de la extorsión, todo el lavado de dinero, las ofensivas con armas. Desde el cierre, no he tenido la oportunidad de tener una división que hable español. Nosotros, en muchas oportunidades, tenemos muchos informantes que hablan español. Ahora solamente somos capaces de comunicarnos usando otro tipo de herramientas, a través de lingüistas y otra división.